En este bloque vamos a abordar temas como los graves problemas con algunas proveedoras de pseudo planes de ahorro, financiaciones del mercado automotor, los problemas con las tarjetas de crédito, los intereses usurarios que cobran en algunos casos, también los problemas con las viviendas prefabricadas. Todo esto lo vamos a hablar con el director, el titular del organismo defensa del consumidor de la provincia de Córdoba, el doctor Ariel Yuri. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias por acercarse al espacio. Coméntenos, doctor, han estado trabajando con el tema de las falsas o pseudo agencias que proveen planes de ahorro o financiaciones del mercado automotor. Sí, en realidad, bueno, no le llamemos pseudo o falsas agencias, sino que son agencias que comercializan planes para la venta de automotores. Pero los contratos que utilizan difieren a los contratos que utilizan las sociedades típicas de administradoras de planes de ahorro de las marcas más conocidas que están en el mercado. De las terminales automotrices. De las terminales automotrices. Claro, son contratos que elaboran dichas concesionarias, en los cuales hemos detectado algunas series de infracciones y, bueno, se ha procedido a sancionar algunas. No te puedo dar nombres porque todavía no están firmes, pero en realidad el contrato ocurre que difiere sustancialmente de los anteriores, sino que por la cuestión de que en el anverso es una solicitud de pedido y en el reverso está toda la serie de obligaciones a las que asume el consumidor con muy pocas chances o muy pocas facultades de salir airoso en caso de que la operación no se concrete. Además de haber falta de información, hay cláusulas abusivas que lo terminan perjudicando. Yuri, ahora también el problema es que el consumidor no lee lo que firma. Claro, por eso siempre recomendamos leer bien y tratar de que el consumidor distinga qué contratación va a asumir. Si es un plan de ahorro como el que nos referíamos anteriormente, si es este tipo de contratación, que no digo que sean ilegítimas, lo que pasa es que hemos detectado infracciones, irregularidades, como las que te mencioné, pero van a tener que acomodar la conducta conforme lo pautado en la ley 24.240. Uno ve muchas veces, perdón que lo interrumpa, comerciales, en los que plantean que una vez que uno sale sorteado ya no lo tiene que pagar más al vehículo y esto dista mucho de lo que uno puede sospechar como algo verdadero. Claro, y también has escuchado por ahí que entrega sí o sí en la cuota 2 o te entregamos el vehículo cualquiera fuera tu condición crediticia o sin requisito o únicamente con el DNI. Eso no es tal. Eso no es tal en el 99,9 de los casos. Recordemos que uno para acceder a un plan de ahorro tiene que tener, digamos para salir sorteado en la segunda cuota, tiene que tener un cierto ingreso comprobable para que la empresa pueda detectar una solvencia para poder pagar la cuota. Exacto, además te piden, bueno, obviamente las garantías, ¿no? Y no hay entrega asegurada en la segunda, tercera o cuarta cuota sin un importante desembolso de una suma de dinero que es lo que comúnmente se llama como licitación. Que es aproximadamente la mitad del valor del mercado de ahí. Suele ser entre el 40% y el 50%. Doctor, ¿nos puede decir de cuántos son aproximadamente los montos con los que se multan estas empresas? Han habido multas, bueno, en estas agencias atípicas que salen de la comercialización tradicional entre 250 y 400 mil pesos. ¿Y cuántos son la cantidad de personas que han sido timadas o estafadas o seducidas, por decirlo de alguna manera, con esto que es irreal? Mira, hemos detectado, tenemos 24 expedientes en el área jurídica, es decir, aquellos que no se logró una audiencia, perdón, en la audiencia de conciliación no se logró una conciliación, han pasado al área jurídica y de esos 24 expedientes suponte que corresponde entre 5 y 6 a cada una de las 4, 3 o 4 empresas que tenemos. Lamentablemente no se las puede nombrar. Pero hay formas... Todavía no es tan firme porque queda firme una sanción cuando se vencen los plazos. Y todavía no ocurre. Y claro, todavía ello no ha ocurrido. Pero bueno, cuando eso ocurra no va a haber ningún inconveniente porque es un acto de gobierno, así que se puede decir el nombre sin ningún problema. Y el consumidor puede ir a la dirección y averiguar. Como hicimos con las prefabricadas. ¿Ustedes tienen quiénes son las empresas que más denuncias reciben en su contra? ¿Se puede consultar en la página? ¿Cuál es la página? En la página no todavía, porque está en proceso de construcción. En el caso de las prefabricadas, como hubieron tantos casos de presuntas estafas, y terminamos elevando tantos expedientes respecto a 6, 7 empresas, sí brindábamos los nombres. Sería bárbaro también ahora que nos comente cómo han sido estas estafas de las viviendas prefabricadas. Lice y llanamente los consumidores pagaban entre el 40 y el 60% de la vivienda y la empresa no entregaba. No la recibían nunca, la vivienda. No la recibían. Algunas las alcanzamos a detectar en la segunda o tercer denuncia, porque por lo general son empresas nuevas. Así que inmediatamente procedimos a la clausura. Y con la remisión del expediente a la Fiscalía Penal de turno. ¿Cuántos de estos locales se han clausurado? ¿Qué responsabilidades civiles y qué responsabilidades penales puede haber a los propietarios de estas empresas? Mirá, está todo en Fiscalía. La mayoría ha recaído en Fiscalía Distrito 1, turno 1, porque allí, y bueno, nosotros las denuncias las elevamos a, las procedimos a elevar a delitos complejos. A partir de allí, bueno, las van distribuyendo, ¿no? Las Fiscalías. Suponte que hemos denunciado siete, tenemos siete denuncias penales contra siete empresas. Y cuatro clausuras. Cuatro clausuras. ¿Y cuántas empresas hay de estas aproximadamente? En Córdoba hay 55, 60 empresas que se dedican a este rubro. O sea que aproximadamente un 10% anda flojita de papeles. Un 10% está en nuestros registros, que directamente, bueno, ya no están más. ¿Las pueden nombrar o las empresas recuerdan algún nombre? Sí, teníamos, bueno, la última que denunciamos penalmente es Owen House. Esa empresa es nueva, hubieron cuatro o cinco denuncias, pero ya detectamos en esa cantidad de denuncias que la empresa no iba a las audiencias. Están detrás los mismos dueños, después está Owen House, se disuelve y los mismos socios propietarios crean otra empresa. Puede ocurrir algo de eso, pero te pediría que me dieras un tiempo para averiguar en Fiscalía Penal a ver cómo va el avance de esa investigación. Sí, lo invitamos a que lo diga porque es una información de uso público. Doctor, ¿y de allí cuántos son, de qué montos son las multas? Porque ya son estafas mucho más grandes que pagar una cuotita o una suscripción de un plan de ahorro, el 60% de una propiedad, el 40% de una propiedad. Sí, y bueno, más... Son más grandes los montos de la estafa. Teniendo en cuenta también el sacrificio que hacen los usuarios para acceder a la vivienda, en algunas han entregado hasta autos usados. De ahí en más que no solo que agravamos el montos de las multas, sino que también de ahí fue la clausura del establecimiento. Y respecto a esta última firma, fue doblemente denunciada porque no sacó el cartel de la clausura. Un día sábado fuimos con un inspector, yo llamaba a Menocalcula, fuimos con un inspector y no estaba el cartel. Así que hay una doble denuncia contra los propietarios de esa empresa. ¿Pueden ir a prisión los propietarios de esta firma? Yo estimo que sí. ¿Deberían? ¿Usted cree que deberían ir? Yo estimo, para mí deberían ir a prisión porque... ¿Qué pena les puede dar la justicia? Sí, seguro que se roban el sueño de la casa propia de un montón de personas. Claro, ya no hay un incumplimiento civil, ya trasciende un incumplimiento contractual. Si vendieron 20 casas y no entregaron ninguna, ¿cuáles son los proveedores? ¿Quiénes son los que los... ¿Quiénes le proveen los materiales? Y que expliquen legalmente, justifiquen, ¿por qué no entregaron esas 18 o 20 propiedades que comercializaron y cobraron a un 60 o un 70%? Ahora, Yuri, usted me había comentado que las tarjetas de crédito son quienes están encabezando en este momento los reclamos en defensa del consumidor, destronando a las telefonías móviles y a los servidores de Internet. Sí, este último, el primer cuatrimestre, mejor dicho, del corriente año, tarjeta de crédito está en el primer ranking de denuncias. ¿Cuáles son los problemas que mayormente se generan? Productos y servicios no contratados y después de conocimientos de compras o adquisiciones también de productos y servicios que los usuarios aducen no haber realizado. Luego en las audiencias de conciliación, algunas llegan a un acuerdo y otras no. Lo que pasa es que no han acomodado su conducta, las que fueron sancionadas, tanto banco como las marcas de las tarjetas de crédito, no acomodaron su conducta a lo normado en la ley de tarjeta de crédito ni en la ley de defensa del consumidor. ¿En qué sentido? ¿Cuál fue el problema? Y que en última instancia el consumidor quiere ver el cupón del producto o servicio que... Con su firma. Claro, que la tarjeta y banco dicen que él contrató. La tarjeta y banco en la audiencia de conciliación dice que esa información o solamente se la dan a un juez o está en proceso de búsqueda y piden prórrogas y nuevas prórrogas. Y de ahí que... ¿Ustedes son un organismo competente para solicitar esto o es simplemente la justicia? No, no, nosotros somos competentes porque es un derecho que tiene el consumidor de haber que le informe en qué compra realizó. ¿Son fallas porque se hackean las tarjetas, porque algún empleado inescrupuloso o algún ladrón directamente que tenga empleado en las tarjetas de crédito utiliza la información de las bases de datos para generar las compras? Por lo general responden a típicos casos de fraude, o tarjetas clonadas o uso de identidad de otra persona. Más allá de todo eso, el consumidor no es responsable porque el banco y la marca tienen que adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar que ello no ocurra. Así como el comercio debe solicitar el DNI. Se citan a todas las partes, se citan a las tres partes. Ahora, cuando uno se atrasa con el pago de la tarjeta de crédito, corren unos intereses prácticamente... ¿Es el mismo interés que utilizan para devolverle ese dinero indebidamente cobrado al consumidor las tarjetas de crédito o allí ya se ajustan al Banco Central de la República Argentina y un 30% de interés anual? El consumidor lo pide en audiencia y nosotros lo avalamos al pedido del consumidor de que si hay una devolución de dinero que lo sea con interés a la fecha de que se planteó la discusión. Como te digo, esto todo depende de la audiencia de conciliación y que se llegue a un acuerdo. Por lo general se termina acordando y si no, valores jurídicos. ¿Cuáles son las tarjetas de crédito con mayores problemas en defensa del consumidor? Si lo puede decir. O sea, las que más denuncias reciben. Y bueno, el número uno debe ser por la cantidad de clientes. Está Visa. Y bueno, luego está Mastercard. Y bueno, a partir de allí ya en mucho, en menor cantidad de denuncias, lo que pasa es que tienen, aparentemente puede tener otra respuesta al cliente en el reclamo previo. como puede ser tarjeta naranja, tarjeta cordobesa, ya se solucionan muchos casos antes de llegar a... Antes de que el consumidor decida ir a iniciar la denuncia, aparentemente tienen una mejor atención. No sé si mejor atención, pero tienen una respuesta que evita que el número de reclamos sea mayor. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Bien. Tras ella vamos a venir con los intereses usurarios puntualmente, los problemas con las telefonías, las facturaciones y demás. Ya volvemos. Gracias.